Muy buenas a todos gente, bienvenidos nuevamente al canal. Una vez más les traigo un video acerca de la marca Dragon Hawk de la serie de más. Pero bueno, antes que nada les pido nuevamente que se suscriban al canal, es algo que me ayuda mucho a probar nuevos productos y demás para mostrárselos a ustedes. Así que recomienden el canal, recomienden los videos, suscríbanse, ya que veo mucha gente que ve los videos y no está suscrita. Pero bueno, hoy vamos a ver la Mast Fold 2 de Dragon Hawk Mast y bueno, comentarles un poco como siempre, qué es lo que trae. Como siempre dentro tenemos el tipo flyer con el blueprint de la máquina, con información acerca del funcionamiento, información acerca de lo que trae la caja y demás. como pueden ver, como siempre con el padding, ahí para que no se golpee. Y dentro tenemos aquí la máquina. Voy a mostrarles primero la cajita esta. trae varios O-rings de recambio, dos llavecitas salen para poder hacer el cambio de los O-rings y demás. Un cable RCA muy extraño, la verdad, tiene un color marrón ahí con, no sé, si lo pueden apreciar. La verdad que es súper raro, pero está bueno, me gusta que tenga esto así tipo en L, está muy bien. Cable USB a USB a USB-C, como siempre. Y nada. Vamos a guardar todo. De vuelta en la caja, ya que esto probablemente no se vaya a tocar nunca. Y luego nos trae, por un lado, la máquina, y por otro lado, si lo puedo sacar, el conector RCA, que por eso nos trae el cable RCA. La máquina, la verdad que me gusta mucho su diseño. El diseño este que tiene aquí de, no sé, como para poder agarrar y girarla más cómodamente. Me gusta bastante. Me gusta el sistema de Grip con los clics, que se siente como un poco más duro de lo normal, lo cual me agrada si no se gira sola. Y como les digo, el sistema de cambio de Stroke también es como más duro de lo normal, lo cual, ya les digo, me gusta para evitar que al estar trabajando, al querer mover el Grip, se cambie el Stroke, o al revés, cuando queremos mover el Stroke, que se mueva el Grip. Y, bueno, lo que me parece aquí medio extraño, por ejemplo, con la que probamos anteriormente, que les puedo dejar el video aquí arriba o abajo, o si no, lo buscan en mi canal, la Fold Pro lo que tiene es el Stroke al revés. Empieza de 4.2 a 2.4, y aquí es al revés. De 4.2 de este lado a 2.4 de este. Que no cambian nada, pero... Como que son diferentes, no lo sé por qué. La... Bueno, empieza de 4.2, 3.9, 3.6, 3.3, 3.0, 2.7 y 2.4. Tiene 7 Strokes intercambiables. Que comentarles, 200 gramos pesa la máquina. Motor de la marca M Core C1. 32 milímetros de espesor, 128 milímetros de altura, que serían casi 13 centímetros. El voltaje de funcionamiento entre 4 y 12 volts. La batería es de 1.500 miliamperios. Y... Bueno, poco más para comentarles. Como siempre, una batería de 1.500 miliamperios, también su funcionamiento, o sea, su duración, digo, va a depender del funcionamiento que nosotros debemos y del motor que tenga la máquina. Pero... Mal que mal, es más o menos en todas iguales. Son unas... Entre 4 y 6, 7 horas. Depende el... La ocupación de aguja que utilicemos. El voltaje al que la utilicemos a la máquina y demás. Pero bueno, les voy a mostrar aquí... Como pueden ver. No sé si se... Bueno, no sé si se puede ver o no. La pantalla, la verdad, es que es bastante brillosa. Me gusta bastante. Y el funcionamiento de la máquina, o sea, ni se escucha casi. No sé si pueden llegar a apreciar. Ahí está apagada. Ahí está encendida. Apagada. Y encendida. La verdad que es una máquina muy, muy bonita y muy, muy cómoda. Tiene como estos groups, estas formas acá en el grid que la hacen, la verdad, que bastante, bastante cómoda. Y bueno, la verdad que se las recomiendo mucho. Como les dije con las anteriores, creo que tiene un descuento entrando con mis links aquí abajo. Así que nada, son máquinas que en la calidad de conducción son muy buenas. Los materiales son muy buenos. Ya les digo, todas las piezas son muy buenas. Ya casi no hay tanta diferencia como antes entre las marcas chinas y las ya renombradas. Así que no... Si quieren una nueva máquina, les recomiendo que la tengan en cuenta. Tanto a esta, la Ryder Pro, la Fold Pro, como tantas otras que tengo en el canal que pueden ver. Y los precios son bastante más accesibles. Por ejemplo, estas son 190 euros. Y bueno, están todas más o menos en el mismo rango de precios y hasta más baratas también. Nada, les vuelvo a decir, por favor, suscríbanse al canal. Recomienden los videos. A sus amigos, a quien sea. Y nada, nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego.